¡Hola! Vamos a ver hoy el sistema de cinturones y degrados. Dentro, dentro. Muy bien, pues estamos aquí con el sistema de cinturones. Tenemos cinturón blanco, azul, morado o púrpura, marrón, también llamado en Latinoamérica café y cinturón negro. Son los cinturones que tenemos en el Jiu Jitsu brasileño. Vamos a ver primero cuáles son los tiempos mínimos según la IBJJF, que luego en cada escuela es un mundo, cada cadena es un mundo. Cinturón blanco, este es el primero que tenemos y el mínimo por la Federación Internacional de Jiu Jitsu, la IBJJF, sería un año. Tienes que estar, según la Federación, un año mínimo. Ahora tenemos aquí el azul. Este sería mínimo dos años según la IBJJF. Morado, año y medio mínimo, marrón o café, un año mínimo y luego, después de este cinturón, tendrías el negro. En el negro se van dando bandas. Los tres primeros grados se dan cada tres años. Es decir, tienes tu cinturón negro, tres años después te dan un grado, tres años después, otro, tres, otro. Luego, los tres siguientes cada cinco años y luego, bueno, ya es un lío. Coral y eso. En el momento queda mucho para que lleguemos a eso, si llegamos. Respecto a los mínimos, es lo que dice la Federación, pero cada escuela lo lleva de una forma distinta. Lo normal, por lo que he visto, suelen ser dos años en cada cinturón. Es decir, dos años, otros dos, otros dos, estarías ocho años más o menos hasta pasar al negro. Pero no es lo normal. Hay veces que la gente, por ejemplo, está dos años, está un año, se va, vuelve, estudia y suelen tardar unos diez años, algo así, lo normal. Hay casos en los que, por ejemplo, Gunnar Nelson, como se llama, BJ Penn, creo que tardaron unos tres años, tres años y medio en conseguir el negro. No es lo normal. ¿Cómo se consigue un cinturón? Lo normal es que tú estés entrenando y tu entrenador te vea el nivel que tienes día a día. No necesitas un examen, no deberías tener un examen. Hay gente que sí que hace exámenes, hacen cositas online, pero no es lo suyo. Lo suyo es que tú estés entrenando, tu entrenador te vea y te diga en la graduación, sobre todo, se premia el esfuerzo. Vamos a darte, por ejemplo, tres rayas o cuatro rayas. Hay reacciones que te pueden dar una raya, dos, cuatro, depende. Lo normal suelen ser dos rayitas, lo normal. Pero vamos a ver, también depende el trabajo que lleves. Cuando ya no te pueden dar más rayas, pasarías directamente al próximo cinturón. El próximo cinturón puede ser limpio o, a lo mejor, te pueden poner también alguna rayita. Depende de tu esfuerzo. Imaginaos que llevamos tres rayas, hemos estado un año entrenando a tope, a lo mejor te dan, te pueden dar otra más. No es lo normal, pero puede pasar. Lo mismo en el azul, cuando tenga las cuatro rayas. Morado, igual, cuatro rayas. Marrón, igual, cuatro rayas. Y el negro. Sobre todo, lo más importante es premiar el esfuerzo. ¿Cuántas veces está esa persona entrenando? ¿Cuánto se esfuerza para mejorar? ¿Trato bien a mis compañeros o hago algo rico? Depende. El cinturón negro. ¿Cuál es el problema inicial? Aquí me voy a meter ya un poquito en polémica. Según la IBJJS, para que un cinturón negro pueda dar otro cinturón negro tiene que tener tres grados. Es decir, imaginaros que lleva un promedio de diez años entrenando. Diez. Más tres, más tres, más tres. Diecinueve años. Hasta que no lleve una persona diecinueve años, por la IBJJS no puede dar otro cinturón negro. Podéis opinar vosotros. Yo, personalmente, me parece una burrada. Porque, aparte, el sistema de cinturones, si tú quieres estar federado a nivel JJF, es una buena pasta. ¿Necesitáis un cinturón grado, un cinturón negro con tres grados para que veas un cinturón? En mi opinión, no es necesario. En una clase, yo tengo mi cinturón blanco, no tengo ni idea de a quién mirar, pues a lo mejor veo el cinturón marrón y me voy a fijar o voy a preguntar al cinturón marrón. Si no, preguntaré cada vez al más alto. Para mí, eso es la importancia de los cinturones. También es importante en una competición. Si yo tengo este cinturón y me tengo que pelear con una persona que tenga este cinturón, ya sabéis cuál puede ser el resultado. Por el resto, esto es una guía. Vosotros tenéis los cinturones que tengáis, no os impacientéis. Al final es trabajar y tarde o temprano iréis avanzando. Que yo he dicho una cosa, en vuestra escuela es otra. Ni yo tengo más razón, ni vuestro entrenador tiene más razón. Simplemente, es una forma de llevar los grados. Cada maestrillo tiene su librillo y ya está. Hay gente que más diga el JJF. Hay gente que ni siquiera está federada. ¿Y qué le vas a decir tú a una persona que lleve 20 años a cinturones porque no haya pagado una federación, va a tener menos nivel? No. Entonces, para mí, la regulación de MJF es una forma de regularlo, pero no me parece sinceramente la más cuesta. Pero cada uno que opine lo que quiera. Y bueno, esto sería todo. Os recuerdo que tenéis nuestros cursos de SPA Fight. Muchas gracias a toda esa gente que está confiando en nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.